Cada vez que yo te veo en la esquina de la cuadra Y la mirada perdida y la soledad ya no aguantas más He preguntado al destino que ha pasado contigo Tanto tiempo perdido entre drogas, sexo y botellas de ron Tal vez está tu camino perdido por falta de amor Tal vez será tu destino vivir en un vaso de alcohol ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿A dónde has dejado el amor? Abandonas la familia, tus hijos preguntan por ti No pierdas más el camino, el tiempo de vivir No pierdas más el camino, el tiempo de vivir Cada vez que yo te veo en la esquina de la cuadra Y la mirada contenta y tus sueños llenos de rock and roll Hoy le agradezco al destino, te puso en mi camino Compartiendo conmigo estos momentos llenos de felicidad Tal vez será tu destino vivir en un vaso de alcohol Tal vez será tu camino perdido por falta de amor ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿A dónde has dejado el amor? ¿Prefieres a la pandilla? Tus hijos preguntan por ti No pierdas más el camino, el tiempo de vivir ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿A dónde has dejado tus sueños? ¿A dónde has dejado el amor? Abandonas la familia, mis hijos preguntan por ti No pierdas más el camino, el tiempo de vivir No pierdas más el camino, el tiempo de vivir No pierdas más el camino, el tiempo de vivir No pierdas más el camino, el tiempo de vivir